Paco González y Manolo Lama Paco, este es un partido que ellos no deberían palmar No solo no deberían perder, sino que deberían ganar Son claramente superiores al rival Esta jugada puede ser importante Uy, ya no vale lo que he dicho, balón para el rival Construyen la jugada ¡Madre! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha sido gol! ¡Vaya golazo del Manchester United! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡El Mander! ¡Un corte providencial! ¡Puede estar hoy satisfecho! ¡Y sale libre directo a favor del United! ¡Anderson! ¡Tiene que ser falta a favor del Galatasaray! ¡Varos! ¡El Mander! ¡Tiene pinta de gol! ¡El defensa estaba muy bien posicionado! ¡Tiene que ser falta a favor del Galatasaray! ¡No! 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 ¡No!